Las producciones de cultivos varios en la unidad empresarial de base agropecuaria del municipio de Bayamo cuentan con la responsabilidad de usufructuarios comprometidos con la tarea de garantizar la alimentación del pueblo. En las inmediaciones del entronque de guisa, laboran agricultores que en menos de dos años lograron derribar el marabú y convertir los suelos en terrenos fértiles para el cultivo de viandas y hortalizas. Tenemos sembrado dos hectáreas de boniato, que la cual la sembramos de los tubérculos para refrescarlas, para que sea de primera generación el rejo. Tenemos también un hectárea y media de guayabas que ya están dando frutos, dos hectáreas de plátano burro. Se están sembrando cinco hectáreas de maíz. Se puede hacer y si todo el mundo hiciera esto, un poquito menos, hubiera lo que hay que enfrascarse y de allí no meterse a la agricultura. A tono con la latente escasez de insumos y paquetes tecnológicos para fertilizar el terreno, ellos garantizan cultivos ecológicos. La fertilización en medio biológico, ya sea fitomás, materia orgánica, y los demás medios, bauberia, metarrición, palboniato, trampas que se le hacen. Este comerciante de vasta experiencia, hoy convertido en labriego, es de los tantos que en gran más responden al llamado de la revolución de sacarle los mejores frutos a la tierra. Elena Lienz, en directo.